Las caras de la vida, sin caras de rodinar, mirar la venta y mirar, sonrisa, 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 sonrisa. Sonrisa, 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 sonrisa Y yo, tan solo de duda, si no existieras tu mentalidad, como tu humanidad, tu humanidad, tu humanidad. Esa que de tu mi odoreza, es el gozo de pobreza Esa que te admira tanto, que te obligas en un santo Su luna, su luna, tu ninguna Un viviente de mis sueños, de mis pasos cada día Su mirada mi camino, y su vida ya vivía Tu ninguna, su luna, tu ninguna Su luna, su luna, tu ninguna Tan solo y el mar Se es yera, su bendiga Tu ninguna, tu ninguna ¡Suscríbete al canal!